Artes y espectáculos, artes y espectáculos. Hoy es lunes, sí, marrón, porque es martes después de un día de fiesta en el día de ayer, celebrando el Día del Trabajador aquí en la República Dominicana. Será de los vagos, porque hay mucha gente vaga en este país, Domingo Bautista, porque aquí a la gente no le gusta trabajar, porque tiene un abrazo en un día de fiesta, todo el mundo está de parranda, principalmente las figuras públicas, buscando para dónde irse, si para Puerto Plata, para Miami o para cosas. Pero con Desta hoy no vino a trabajar ni María María. Después que estaban en Nueva York, ahora no vienen a trabajar aquí, porque a ella le encantan, hicieron los viajes, entonces aquí no vienen a trabajar. Es muy lindo, hice de viaje, ahí, que le paguen vuelo y todo. Entonces el programa aquí no vienen a piso. Así sí es bueno, ¿verdad que sí? ¿Por qué tú viniste hoy? No, yo no cancele. Yo soy dueño de este negocio. El dueño de este negocio, Miguel Medina. Pero Alfredo llegó, llegaste tú. O mientras por ahí digo, ni él no andaba, ni yo tampoco. Pero entonces la Condesa y María María que andaban para Estados Unidos, hoy no están aquí, que la vida Condesa comprando muchísima toalla y sábana y todo para las villas que ella tiene. Bueno, vamos a entrar en materia con las informaciones. Gracias a todos ustedes que están en sintonía con nosotros a través de Meridiano VTV, Canal 32 y todas las cableras. Aquellos que nos ven de aquel lado del Charcos, nos ven a través de nuestro canal de YouTube y también en nuestras diferentes plataformas digitales. Llámese Eds y, por supuesto, nuestro Instagram. Vamos a empezar con las informaciones. Y es que hablando de Instagram, la comediante y actriz Chedi García, pues a través de su cuenta de Instagram, lanzó un proyecto que lleva por nombre Madre Soltera, donde mediante videos que ella va a publicar en dicha red social, compartirá las experiencias que ha vivido como madre soltera y como pareja, sin pareja, de criar a sus hijos. Siempre he querido, lo que dijo textualmente la humorista Chedi García, que dijo, siempre he querido compartir con ustedes mi experiencia como madre soltera. No soy psicóloga, soy pedagoga y utilizo algunas herramientas que aprendí cuando era maestra, pero no soy madre perfecta. He tratado de rehacerme, escribió García en su cuenta de Instagram. Y hablando de Chedi García, querido Emanuel, cae conmigo acá. Hablando de Chedi García, pues usted ve que ha sido muy criticada tras condenar el hijo del doctor Nastra, en este caso Wesley Carmona, el doctor Citro, donde ella publicó algo incluso con un emoji de un bizcocho. Y ha sido muy criticada en las diferentes redes sociales con relación a esta situación, donde entienden muchas personas y muchos seguidores del doctor Nastra, que ella se estaba burlando de lo que le pasó al doctorcito, el hijo del influencer, el doctor Nastra, con respecto a la situación que vivió envuelto en la muerte de Joshua Hernández. Lamentablemente esta situación, pero Chedi, como es una mujer que siempre quiere estar tirando y hablando, pues la gente ahora viene con un nuevo proyecto, Madre Soltera. Vamos a ver, porque yo entiendo que si ella no es psicóloga, pero como es maestra, puede dar algunos tips o algunos consejos a la gente o a las madres solteras con respecto a cómo criar a sus hijos. Señores, vamos ahora al plano internacional, pero donde mi querido Emanuel cae conmigo acá, y es que vamos a hablar de Anuel AA. Ustedes saben que ahí estuvimos viendo un video, el padre de Cateleja, el ex de Karol G y de Jailín, la más viral. Y es que Anuel, el cantante puertorriqueño Anuel AA, se quitó el rastro de Karol G y de Jailín, la más viral, de su cuerpo. Así se observó en las publicaciones que realizó, en las diferentes fotos que publicó en su historias de Instagram, donde mostraba los nuevos tatuajes con los que tapó los nombres de sus exparejas. En este caso, Georgina Duluth, Georgina, que lleva por nombre Georgina, que es Jailín, la más viral, y también de la bichota Karol G. Para la interés de la canción Esa Cruz, es una costumbre que en sus relaciones sentimentales siempre trata de plasmar en su piel el nombre de la mujer que ama. Ahora tiene una nueva pareja con la que elimina, con la iluminación de los tatuajes, al parecer busca cerrar dos etapas de su vida, tanto la que vivió con Jailín, la más viral, que es la madre de su hija, Cateleya, y también con la bichota Karol G. Y hablando de la bichota Karol G, fue una de las más caranonadas en los premios Latin Music Awards el pasado jueves, donde se dieron a cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos de Norteamérica. Anuel AA ya no tiene los tatuajes ni de Jailín, la más viral, pero mucho menos de la bichota Karol G, que sigue dando de qué hablar de manera positiva con esta gira que lleva por nombre Mañana Será Bonito, donde se estará presentando en diferentes países, tanto de Europa y otras ciudades de los Estados Unidos, esta artista colombiana que después que dejó a Anuel le ha ido muy bien en la vida o en la carrera artística a Karol G, la bichota, que ya Anuel no tiene sus tatuajes, ni lo de ella, ni lo de Jailín, la más viral. Siguiendo con otra información, vamos a ver el video, señor director, de lo que pasó con el ex, hablando de Jailín, la más viral, con el ex publicista de Jailín, la más viral, Vladimir Gómez, quien estuvo el fin de semana en Punta Cana, por el lado de ahí, de Bávaro, Punta Cana, en un concurso de belleza que lleva por nombre Miss Teen Universe 2024. Vamos a escuchar él con lágrimas en sus ojos y llorando por completo lo que le sucedió al ex publicista de Jailín, la más viral. Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, feliz de noche. Para hablar de esto, y es que él estaba haciendo denuncia con relación, sería que le dieron una golpea, cuidado si se va para un monte por ahí o para algún hotel, porque una habitación con alguien, para Verón, va aquí en Manuel. Y es que, pero muy lamentable lo que le pasó al ex publicista de Jailín, la más viral, que él estuvo, por según lo que él dijo, porque dio apoyo a la candidata de la República Dominicana que lleva por nombre Emily Díaz, quien quedó como primera finalista en este concurso que lleva por nombre Miss Teen Universe 2024, donde resultó ganadora la representante de Perú que lleva por nombre Kiara Villanella, entre otras candidatas que estuvieron participando, la de aquí con 15 años en un concurso como de niñas, de Miss Teen, y todas ellas estuvieron participando, entonces él salió, parece como que le dieron golpe, lo estaban como maltratando, es la palabra que podemos decir, por lo que vimos en el video, no vemos golpes, eso soy yo, pues aquí diciendo que tal vez quizás le dieron algunos golpes, quizás alguna, bueno le dieron, bueno le parece como que le dieron algún pecozón en la boca, porque tiene como un diente menos, tiene un diente roto, pero qué pena, que sucedan casos así con una persona del ámbito artístico, en este caso un publicista, no me alegro de lo que le haya pasado, sino siempre quise hacerlo como un tono de chercha al principio, si él se fue para algún lugar oscuro por ahí, y lo agarraron algunas cuantas personas y quisieron darle golpe, pero según las declaraciones y lo que pudimos observar en las informaciones que tenemos, es porque él estaba dando apoyo a la representante de nuestro país, que lleva por nombre Emily Díaz, que vuelvo a ser reitero, quedó como primera finalista, señores, en el día de ayer estuvo de cumpleaños nuestro productor Eduard Gori, felicidades para Eduard Gori, aplauso para él, y también estuvo de cumpleaños, ¿cuántos son? 37, 40, Jenny Blanco, 15, 39 años, cumplió la presentadora de televisión Jenny Blanco y ella con un bizcocho en sus manos, con unos guantes negros, un maquillaje muy lindo, un bizcocho con rojo, como con amarillo, parece como que era de fresa, se llegó feliz desde hace 39 años y es que ella dijo, me lo bailo, me lo disfruto, me lo gozo, mi cumpleaños, también la pasada semana en el programa de Extremo Extremo le celebraron el cumpleaños, donde mi amigo Harry Ramírez dijo que no iba a felicitar a Jenny Blanco porque quería verle la cara a Carobrito por algo como que Carobrito dijo de Harry Ramírez, no sabemos que fue lo que pasó con Harry Ramírez y la cara a Carobrito, por ahí vemos la fotografía, felicidades para Jenny Blanco, que Dios le siga dando mucha salud, sabiduría, salomónica y muchas cosas buenas para ellas, le deseamos, le deseamos directamente desde aquí, desde el programa Meridiano BTV que en el día de ayer cumplió 39 años, Georgina el pasado 24 cumplió, ¿cuánto? 64, ¿cuánto cumplió Georgina? 53, 50, no, ya pasó de los 50, producción, Georgina tiene como algunos, Georgina y Condesa como que van ahí de la mano, bueno señores, hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento, pero ahora quiero darles excelentes recomendaciones, si usted quiere mantener una sonrisa perfecta y por supuesto con una salud bucal bien higieniciada, vayan de mis amigos de Pérez Mejía Odontología Especializada, Pérez Mejía Odontología Especializada tiene un 15% de descuentos en todos sus tratamientos de ortodoncia, está ubicado en el Centro Médico Doctor Cruz Gimignan en el sexto piso en el edificio nuevo allá con el doctor Pérez Mejía y la doctora Ashley García le van a dar excelentes atenciones, en las diferentes redes sociales lo pueden buscar arroba Pérez Mejía Odontología porque mi querido Emanuel en Pérez Mejía todos podemos sonreír y mi querido Emanuel va a donde Mejía a Utopar con todos los respuestos japoneses y americanos tienen un descuento o un especial de aceite válvula importa solo 1,399 pesitos y baterías performance con 18 meses de garantía por tan solo 2,750 pesos piezas originales centro de servicios baterías y lubricantes y autoadornos solo lo pueden encontrar en Mejía Autopar ubicado en la López de Vega número 85 aquí en el sector de la Insancha de la Fe Distrito Nacional con el teléfono 809-565-944-45 Mejía Autopar calidad y confianza en sus respuestas señores yo espero que mañana la Condesa y María María vengan a trabajar porque estaban para Nueva York y no han llegado seguro la Condesa anda para la Villa llevando la sábana que compró como ya me trajo un perfume yo me tengo que quedar callado mi amiga María no me trajo nada la voy a meter al medio Domingo Bautista dice que trajo unos chocolates y quiero felicitar al señor Miguel Medina y a todo el equipo de trabajo de aquí de producción por hacer ese tremendo trabajo que hicieron el doctor Nieves mi papá que lo amo un beso para usted doctor Nieves pero una pregunta doctor Nieves andaba con Juana para Nueva York porque el doctor Nieves donde quiera que va se lleva a Juana el doctor Nieves va a Bávaro se lleva a Juana el doctor Nieves va a Bonao se lleva a la doctora Juana a la maestra Juana el doctor Nieves va a Santiago se lleva a Juana el doctor Nieves va a Puerto Plata se lleva a Juana el doctor Nieves anda aquí en la capital y anda con Juana para arriba y para abajo a comer chicharrón se va a Juana pero de verdad es que el doctor Nieves es un hombre fiel mi papá que lo quiero muchísimo muchísimo señores ahí vimos el hijo del doctor Nieves allá en Connecticut y es que el doctor Nieves está más grande el chiquito el peque como le dice el doctor Nieves e hicieron un tremendo trabajo con Somos Pueblo Noticias S.I.N. de verdad que sí felicidades señor Miguel por la encuesta que realizaron en el día de ayer en el voto en el exterior con respecto a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 19 de mayo aquí en nuestro país donde los residentes los dominicanos residentes en los Estados Unidos van a poder votar ese día una encuesta donde tengo la información que resultó ganador el presidente Luis Abinader una vez más con un 44 y algo por ciento me parece que fue frente a un 42 y algo por ciento de Leonel Fernández y un 1% de Abel Martínez ay pero aunque se unan a Abel Martínez que aquí querido Emanuel pero aunque se unan a Abel Martínez y cosas a Lisandro y Abel Martínez y Leonel como que no van a ganar no van a ver segunda vuelta porque dije que Luis va rumbo al 70 es verdad señores ahora quiero aprovechar un momentito venga conmigo que hay aquí Brimi por favor ven acá esto es ya una parte como del ámbito político atención la querida regidora María Laura Baez lo que dijiste en una actividad con respecto donde habían varias personas con respecto a mi persona valga la redundancia y al doctor Luis Antonio Cruz Camacho creo que se te fue de las manos con todo el respeto que tú te mereces como actual regidora por el partido revolucionario moderno tú no tenías que referirte ni a mi persona de la forma como lo hiciste ni del doctor Luis Antonio Cruz Camacho no es porque yo esté cerca del doctor Luis Cruz pero una persona que te dio mucho apoyo bastante apoyo antes de tú ser elegida como regidora del distrito nacional la circuncrición número uno el doctor Cruz te dio mucho apoyo y mandó su gente de la circuncrición número uno a votar por ti lo que yo te hago un llamado que tú no puedes referirte ni a mí como hipócrita pero mucho menos del doctor Luis Cruz tú no tienes que decir que yo soy un hipócrita ni colista tampoco porque realmente yo tenía un candidato a quien le trabajé no le hice un trabajo de gratis porque yo hago relaciones públicas yo soy comunicador y yo trabajo por mi dinero el que no me paga a mí en política que no cuente con mi apoyo que no cuente con que yo le voy a hacer unas relaciones públicas entonces yo te doy un consejo porque tú eres muy linda entiendo que eres muy inteligente te vi ayer en la caravana del presidente Luis Sabinader en el distrito nacional entonces creo que debemos de respetar realmente yo a ti ni te conozco te vi de lejos porque estaba trabajando en una tarima pero creo que no es la forma de como tú te por mí no hay ningún problema de mí tú te puedes referir y estrujarme maltratarme pisotearme hacer todo lo que tú harás conmigo pero con el doctor Luis Antonio Cruz Camacho tú no debes de referirte así porque si hay una persona si hay una familia y Domingo lo sabe que ha apoyado peredeísta reformista perremeístas y todo han sido la familia Cruz Giminián en este país tanto de la sociedad así entonces creo que es muy mal de tu parte te doy un consejo porque ahora que tú estás comenzando con tu carrera política porque tú hoy eres regidora mañana puedes ser diputada puedes ser senadora y quizás hasta presidenta de la república porque eres una muchacha muy joven pero creo con el consejo que te voy a dar no debes de referirte así como lo hiciste con respecto al doctor Luis Antonio Cruz Camacho porque muchos que han ayudado ellos los políticos incluso muchos políticos hasta lo utilizan a él y no estamos para eso y conmigo tú puedes decir lo que tú quieras porque mi amor yo no ni te apoyaré ni te apoyaré ni te apoyaré nunca porque mi candidato fue Juan López y es regidor nos vemos mañana si Dios quiere porque vamos con más aquí en Meridiano BTV hacemos una pausa cuando regresemos viene por ahí el hombre de los bombastos a OVNIEL Domingo con su chaqueta roja que no me trajo nada si tú crees yo creo que el chocolate tú lo compraste en un supermercado de aquí también el chocolate te traigo un perfume de la marca que yo uso te quiero Domingo señores nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Meridiano BTV Más información www.mesmeridiano.com